¡Suscríbete al canal! ¡Y hasta luego! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡¿Un asero?! ¡¿Una moneda?! Dale impresionante, pero es mejor mentiras, lejos de nuevo. La campaña de Romaña marcha también, que varios regimientos han unido de vuelos a caer a la carrera de los ejércitos. ¿No hay tan... No, no es... No hay tan... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hetio, queremos ayudar! Y yo también, por eso os envié a Florencia. ¿Dónde está Madonna Solari? Ha muerto. ¡Ah! ¿Ahora qué? ¿Tendremos que cerrar? No podéis cerrar. Os necesito. ¡Me seré! Sin alguien que sepa llevar el negocio, estamos perdidas. Yo lo haré. No, este no es tu sitio, Claudia. Sé cómo llevar un negocio. Llevé el de tío Mario muchos años. Esto es diferente. ¿Qué otra cosa podemos hacer, Ezio? Si lo haces, Claudia, te dejo sola en esto. Me dejaste sola hace ya 20 años. Bien. Quería arreglar el prostíbulo. Este lugar es un desastre. Necesito que las cortesanas busquen a Caterina Esforza. Eso es lo que haremos. Supongo que debería buscar un móvil. Siéntelo, de todo. Ey, hay un problema conmigo. Un placer. Bienvenido a La Rosa en Flor. Como ves, el prostíbulo más famoso de Roma. Mi dinero se ha invertido bien. Tengo una lista de las cosas que han aprendido mis chicas. No las has enseñado mucho. ¿Tú lo harías mejor? Por supuesto. Ezio, los Borgia no dejan en paz a las chicas de Claudia. A lo mejor tú podrías ayudarlas haciendo algunas cosas. Lo tendré en cuenta. ¿Algo más? No. Ezio. ¿Sabes algo de Caterina? Seguimos buscándola. Bien. Ven a verme a Isla Tiberina cuando la encuentres. El prostíbulo más. ¡Erie! 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 Gracias por ver el video.